hay que ir descansando poco a poco ve? a veces se nota un gran queso que tienes adentro no, es el bolado no tengo queso no tengo queso ahorita no tengo queso ahorita curtido no tiene casualidad no tiene curtido de casualidad no tiene curtido de casualidad gracias ok ¿quién quiere probar de plátano? yo, yo, yo es dulce es dulcita es rica una hora después una hora después si han tardado de plátano ¿sabes como a la cosa que comimos? plátano los que comimos ya plátano gracias esa traía plátano mejor el reyendo era de plátano mejor me atorzono y luego cuando llegamos allá vamos a comprar fresco de 2 coras mi parte es de aguacate es cierto lo que de afuera vale 2 coras aquí vale 3.50 un fresco de brochata pero esta bien rica la pupusa esa de aguacate yo la quiero probar yo quiero probar la de aguacate la pupusa esta buena no la pupusa esta buena pero la pupusa esta buena y aguacate si supuestamente gracias y esa verde aguacate el curtido pasa la el curtido pasa la la prueba dale dale el curtido pasa la prueba la pupusa la de aguacate la de aguacate me gustó voy a pedir una hora más esta mejor que la de plátano mejor otro día vengo y las encargo dos días antes están ricas las de aguacate plátano está rica nunca había escuchado a plátano esta rica son de aguacate de aguacate si me gustan si la ven de que más pedimos de margarita es que probamos la que no de nutella pedimos una ah si pedí una de de chimol y cual es la loca de verdad yo pedí una loca ya la van a traer ah ok para llevar de margarita y de nutella margarita es nutella abrila probémosla claro la abrimos que verá de aguacate no ahora dame la pupusa es nutella se escucha rara pero abrame la pupusa y como sabe ya es el abril sabe amargo gracias si no cocina mucho el aguacate es dulce es dulce es dulce está buena a usted le gusta lo dulce con los salados a julio le va a gustar es una buena combinación es una crepa es muy rica 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 pupusa de nutella de aguacate de hojas de jocote 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 de nutella de nutella y va a hacerla a julio además a julio le va a gustar porque le gusta dulce de julio y ya son ciegas acá ya me dicen bueno ya comieron con esa un pocito un poy ajum un poy dos un pocos de cuchillera ahí tienen que estar a la de plátano ya se fue la de nutella ya se fue siempre que va a cobrar una pupusa unos 50 cada pupusa está cara y sabe qué día no de qué no me voy a comer pero que no sí están buenas están buenas así nada una pedido de arroba y la de la loca la loca supuestamente ya le van a traer y esa de qué son y pues sí hay que probarlas a mí me gusta el orégano a mí me gusta el orégano está buena está buena buen sabor orégano bueno está buena buena combinación hace el saborcito el orégano no hace el tijerí y la comida más fácil y eso del chile el chile que usted pidió cama chile marrón no sabe comer ah estos son los marranos morrón marrón estos son los marranos no sé cómo llamar chile morrón mmm tiene sabor a pizza esa me ha gustado más esta tiene sabor como a pizza pasta o algo así por el queso y los chiles hace combinación como de pasta si te gustan las pastas no más así que no te gustó esta compusa como la pasta de camarones con chile yo aquí nunca había venido y mucho menos a probar compusas así pero si pero ya hemos venido aquí a los planes con el patrocada no cama desde que yo estoy en el canal nunca hemos venido no hace mucho que ni una otra vez la última vez no estoy seguro de que estoy aquí nunca hemos venido la vez que venimos fue que fuimos al poli deportivo jugar como que éramos niños como como chile no pero hemos venido no si hemos venido hasta de noche hemos grabado ahí en ese mirador de ahí no pero es que yo no he venido aquí aunque es primera vez a los bunga los vinimos a grabar también otra llana de que es y esta es de yo con queso no esta no marcarita me imagino que marcarita pues yo le pedí porque no sabía que era margarita es una flor solo tomate con esta hoja esta no me convence esta no me convence esta buena es como se ve esta buena pero tiene un sabor a una hoja tiene mucha combinación de cosas no esta mal pero yo pensé que era de la bebida que se llama margarita yo ya me hacía o flor de margarita un poco de tequila de tapas pero esta buena al final me gustan esta buena si peores nalgas tenemos y ellas andaron puesta la pupusa de sabor esta buena lástima el tiempo que nos tardamos mucho tiempo se tardaron nos tardamos nosotros aquí pues perdimos pues vaya si estuvimos a punto de irnos no hubiera sido mejor pero ni modo entonces voy a tener un nuevo lugar para venir con tus novios miran los planos de rendero te busco una pareja en la noche viendo para allá para el infinito allá las montañas la carretera si vendría pero con mi familia si vendría pero con mi familia yo con ustedes para ver en los postrarios con una persona porque si te vas a meter a metalillo dijo la tia Jane a metalillo no? a ver a ver a ver la tia Jane que ya te vio a metalillo con un novio ¿y a tia Jane con quien anda? con el novio con el novio con Ozuna Con Henry Ah, como tú, ¿no? Ah, y ahí rápido, se pica ¿Y yo por qué? No sé Henry con la novia pasa aquí en San Salvador y tal vez, y ustedes me echando Bueno, y ahora regresemos a la dental otra vez a que nos hagan la limpieza Y ustedes echándomelo a mí No, pero el día libre es él Puede hacer lo que quiera No, de eso estamos hablando Es que Henry, en teoría, no tiene día libre Bueno, él hace su tiempo No, sí, pero por lo menos Ni tanto, porque está atrasado en todo el trabajo Entonces no puede decir que hace su tiempo porque no va al día con el trabajo que tiene que hacer Pero si se pusiera al día, digamos que sí No, claro, si se pusiera al día estuviera, si quiere agarrarse una semana se agarra una semana de vacaciones Pero no se pone al día nunca y no es que atrasado va todo el tiempo No editas, editas Pues lo único, las dos cosas son dos trabajos en uno Pero él edita bien la serie Es que son trabajos en uno Nayeli, son dos Lo que le quiero entender es que le mete bastantes cosas Es como que, es que hija, no entiende Es como lo que en Estados Unidos que trabajan dos trabajos Tenías tu trabajo y después tenés el siguiente que va a entrar es prácticamente lo mismo él No estamos diciendo que el bicho no hace las cosas bien estamos diciendo que va atrasado y eso quiere decir de que cuando dice Chugar que hace su tiempo no lo organiza bien porque sabía no es que está atrasado y él se va a ver para dónde los lunes para que alguna chava detener yo creo que eran ayer por los que vienen los lunes a San Salvador porque pues yo no sé pero pero como que una plataforma para textear Ay, va Chugar Sí, está Narcha Narcha Está Vaya, está Telegram que era por donde yo hablaba antes con él Ajá, lo bloqueé de ahí está WhatsApp pero por ahí nunca hablamos entonces también lo bloqueé por TikTok lo tiene bloqueado de Telegram ahí dice por eso está bloqueado dice ahí está Telegram digo está Whatsapp está Snarcha dijo aquel Snarcha digo Ah Whatsapp también Pues sí hay Whatsapp Instagram Tik Tok Facebook Messenger ¿Cuántas redes sociales no hay? Twitter No, Twitter Por mensaje Por mensaje de texto por llamada Ah, la canchada No, hombre Ay, ¿ustedes todos quieren que le deseen? De montón de plataformas que hay El otro teléfono del otro WhatsApp No, ahí no tengo Y más que tiene como cinco teléfonos guardados en la casa Ya parece Bueno, chicos comimos Indio Camino comido el camino de su mamá Así que chivémonos ya Vamos Hay que pagar Vamos 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 Vamos